¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Isaac, you'll need to ride the cage out to the opening. Norton, can you help us? Whoa, you gotta be kidding me. I'll save it. I'll go inside. I just need you to lower me down. Sí, lo que sea, vayamos a la caja. Sí, lo que sea, vayamos a la caja. Sí, lo que sea, vayamos a la caja y seguiremos a la caja. No sona demasiado difícil. Sí, lo que sea, vayamos a la caja. 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 No tengo cura. Estoy más que jodido. No tengo cura. 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 no porque se puso el scavenger ah ah no el 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 y seguiremos a la piscina. No parece muy difícil. ¡Oh Dios mío! ¡Santos! ¡Está moviendo! ¡No te preocupes! ¡Está muy muerto! ¿Estás seguro de eso? ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Santos, está moviendo! No te preocupes, está bastante morto. ¿Estás seguro de eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Isaac, ¿estás bien? Esto tiene un gran mecanismo de defensa. ¿Puedo funcionar? No, el señal es solo un tricolón. No puedo conseguirlo en cualquier lugar específico. Bien, vamos a encontrar otro clúster. Sí, buen idea. Eso debería aumentar el señal. No sé. Oh, shit, not again. All right, come on. Come and get me. Is everything okay? Yeah. Look, I want to get out of here. How's the signal? Definitely stronger, but... One more? One more. Isaac, it worked! It worked! I've got a fix on the machine's location. Sentos! Not now! No! 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 No, 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 no. Santos, we have a fix on the machine? Yes. There are thousands of signals, all concentrated far below the planet's surface. That has to be it. There's an entrance further up the mountain beneath a second dig site. Further up the mountains? There's sheer cliffs. Well, I saw some climbing gear stored below. Santos and I will start setting up the base of the cliff. Not me. Can you make sure Isaac gets out safely? Sure. Sure, I'll take care of you. I'm elegant. Yeah. I love you. You know that, right? What? Yeah, yeah, of course. Isaac, use the cliff. Got it. Oh, tan cerca, pero tan lejos. Oh, yo sabía que había que matarlo. Oh, yo sabía que había que matarlo. Noy. Oh, ant lejos. Noy. Noy. Oh, tambien. Oh, lo, lo. This is a good place. Oh, boy. Oh, boy. Noy. Gracias.